Por la noche entró y arrasó con su casa, con su familia, se me dieron su derecho. ¿Por qué? Porque tenía información de qué había pasado con Biden y su hija, qué había pasado con el hijo de Biden, lo que está saliendo ahora a la luz. Y persecución de los hispanos, lo estoy diciendo, el caso de Proud Boys. Si eres negro, hispano, no eres hispano, eres un supremacista blanco. Y por último, y lo más escandaloso de todo, el Russia Moves. Se llevaron cuatro años diciéndonos que Donald Trump estaba en la cama con Vladimir Putin, que Donald Trump estaba vendiendo a Estados Unidos. Y les voy a poner unos vídeos para combinar para que ustedes escuchen. Se habrán dado cuenta que ahora han tenido que reconocer que no solo Donald Trump nunca estuvo en la cama con Vladimir Putin y nunca vendió los intereses nacionales a Rusia, sino que fue el abogado de Hillary Clinton al que le dijeron, tenemos esta información y podemos llevarnos por delante a Donald Trump. No es cierto, pero vamos a hacerlo. Y lo hicieron. Y por eso están ahora mismo en los tribunales. Más persecución, censura. Yo que represento a tantos inmigrantes que han sido persiguidos políticos y me va a seguir un senador de Bolivia que va a contar un testimonio muy impactante. Censura no solo a los políticos, a los ciudadanos de a pie. A todos aquellos que han llegado a los Estados Unidos contando lo que está pasando. En Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, lo censuran. Le cierran sus cuentas personales. Le dicen que son posibles terroristas. Eso es lo que una persona de Cuba que llega a Estados Unidos está sufriendo. Quitarle la licencia. Cuando Ted Cruz pidió una auditoría electoral por ley válida, se fueron al colegio de abogado de Texas y Washington, D.C., el abogado de Trump, Giuliani, y le pidieron quitarle las licencias por pedir auditorías electorales y, por último, sancionarles y impulsarles del trabajo. ¿Sabe usted que el Tribunal Supremo la semana pasada determinó que un profesor de fútbol americano, por el hecho de ser profesor para una escuela pública, de verdad sí tenía derecho a arrodillarse y rezar al público? Pues eso durante siete años lo echaron de su trabajo, lo persiguieron y lloraba el hombre, porque por lo visto ya está también prohibido rezar al público, sobre todo si trabaja para una escuela pública en Estados Unidos. Entonces, cierro con esto. Hay una expuesta que yo le voy a enseñar rapidito, pero le voy a poner unos vídeos, en el que dice por qué los hispanos nos estamos moviendo masivamente al conservadurismo y al Partido Republicano. Y lo dicen, claro, porque yo no salí de Guatemala para meterme en Guatepeor, dice el dicho, que no me gusta, pero ellos lo repiten. Y dicen, porque yo no salí de Cuba y Venezuela para venir aquí y que adontinen a mi hijo, que le enseñe la teoría crítica de la raza, que me digan a mí que soy un supremacismo. Yo no quiero nada de eso. La mayor encuesta a los hispanos, ¿qué se hizo? La hizo un medio de comunicación y yo le voy a dar los resultados. Caso Mayra Flores, la primera congresista nacida en México que llega a Washington, D.C. a hacer casamento un mes. ¿Y de qué se le acusa? De ser una supremacista. De ser una... Pues no le pudieron decir blanca, porque la verdad la mujer no es una suaca, pero si lo pudieran, no lo harían. Y entonces, ¿en qué está en nosotros el Partido Republicano y el Consejo del Padurismo? ¿Cómo podemos luchar? ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos haciendo iniciativas cívicas. Estamos educando a los hispanos específicamente, en nuestra labor, en derechos cívicos. Estamos enseñándoles cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones. Si a ti te persiguen, ¿qué derecho te asiste? Estamos organizando grupos de abogados para que cuando se violen tus derechos tengas asistencia legal gratuita. ¿Ok? Entonces dice, por supuesto, ya hay muchos... Y no sé si vieron esta semana que la presidenta, la esposa de Joe Biden, dijo que los hispanos somos tan únicos como los tacos de San Antonio. ¿Lo vieron, no? Entonces esa es la retórica que quieren seguir utilizando con el hispano. El hispano le dice, nosotros seremos tacos, enchiladas, tortillas de patatas, paella. Lo que no somos es imbécil. Y lo que no vamos a votar es por un partido de izquierda que lo que hace es acabar con la vida de los seres no masivos, y ser pues aquellos que han encarcelado, han encarcelado a los disidentes políticos en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, etc. Y no vamos a permitir aquí que los chinos nos digan cómo vamos a vivir la vida. Porque no somos chinos, no somos Cuba, no somos Nicaragua, somos de los Estados Unidos de América. Entonces, un par de artículos que les pongo ahí, pero muchas gracias a todos.